Los dirigentes de la OTAN acordaron esta semana prorrogar un año más el mandato de su secretario general, Jens Stoltenberg, como máximo responsable civil de la alianza. Se trata de un reconocimiento a su éxito en la dirección de la organización en unos tiempos complicados, con la invasión rusa de Ucrania como la amenaza más grave para la OTAN desde la Guerra Fría. En Global Conversation, Euronews ha podido hablar con Stoltenberg de este y otros temas. Al ser preguntado si la OTAN y Europa pueden permitirse una guerra larga, el secretario general de la alianza deja claro cuál es ahora la prioridad de esta. Nuestra seguridad no es gratuita, y a lo largo del último año hemos visto, especialmente desde el 24 de febrero, cómo aumentan las tensiones. Hemos visto a Rusia usar la fuerza contra Ucrania, primero anexionándose ilegalmente Crimea, luego desestabilizando la parte oriental de Ucrania, Donbass, y ahora invadiendo completamente el país. Así que tenemos que invertir más en nuestra seguridad. La buena noticia es que los aliados de la OTAN están haciendo exactamente eso. Al ser preguntado por la forma en que Rusia está llevando a cabo su guerra, Stoltenberg se abstiene de definir específicamente al presidente Putin como criminal de guerra. Hemos visto cómo los civiles han sido atacados, y también infraestructuras civiles, dos escuelas, hospitales y otros ataques deliberados a infraestructuras civiles. Atacar a civiles sería un crimen de guerra. Y por eso creo que es extremadamente importante que la Corte Penal Internacional haya abierto una investigación y que los responsables rindan cuentas. Jens Stoltenberg permanecerá como secretario general de la OTAN hasta el 30 de septiembre de 2023, en respuesta, según los aliados, a su liderazgo y dedicación en este momento crítico para la seguridad internacional.